¡Señores! ¿Roc y apaga? ¿Está bien? ¿Y sí? ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿No pruebo nada más? ¿Está bien? No pruebo nada más. A ver, traeme. No pruebo nada más. No lo toco. ¡No lo toco! Ahí está. ¡Qué lindo esto! ¡Qué lindo esto! ¡Qué lindo esto! ¡Uy! ¡Velador faro! No, me muere. Mirá, mirá, mirá. ¡Tac! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Por favor! ¡No, me encanta esto! Esperá. ¡Uy, esto! ¡Uy! Pesa mucho. ¿Lo que pesa? Sí, no, pesa mucho. ¡Tremendo! ¡No, no, 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 no! ¡Ojo! ¿Cuánto está? ¡3.000! ¡No! ¡Ya lo dejo! Cuidado. Bueno, esperá. No se puede conducir tampoco. Si todos me gritan, no se puede hacer programa. ¿Está bien? Ok, ok, ok. Los productos siempre los pruebo. ¡Uf! Me encanta. Esperá, es lindo, de verdad, ¿eh? Es lindo. Mirá lo que pesa. Mirá lo que pesa. Mirá, rasta. No, vos no lo vas a romper por ahí. A ver. Mirá. Es lindo. Está muy lindo. Es muy lindo. Es muy lindo. Mirá lo que es. Es el faro. Me encanta, además, la síntesis que tiene esta. Es una escultura, ¿eh? Claro, está tallado. Es una escultura porque tiene la piedra. Sí. La piedra, reminiscencia de costa, de piedra. Sí. El mar que golpea. El faro. El faro. Y la lumbre. La noche que indica a los barcos que los guía. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A ver. Pongámonos tranquilos. O sea, como dice tu remera. Como dice tu remera. Don't worry, be sexy, dice la remera. No te preocupes. En vez de sexy, be happy. O sea, somos felices. Don't worry, be happy. Yo te voy a decir cuánto. Pero te voy a decir, pero no vamos a negociar. ¿Sabés qué me gusta? Que sos callada. Y me gusta que está confiada con tu... Es más, la más de hablar es ella. Sí, puede ser. Pero está bien, me gusta. Esperá, esperá. Entonces, esperá. Yo te voy a decir. A ver. Esperá. Yo tampoco voy a hablar tanto. Cuando hablo... Esperá. A ver. Está bien. Vamos así. Vamos así. La primera. No. Esta es la primera. No, la primera. No, es un uno. No, no es. ¿Qué te pensás? El programa de Susana. Díganlo conmífica. Es el... Es uno. Cien. No. Dale. ¡Uy! Pero pará. Habló. Era callada. Habló. Era callada y de golpe. ¿Qué le pasó? Cien. No, no. Cien. Está publicado, no. ¿Cómo? Está publicado. ¿Está publicado? Yo lo vi, sí. ¿Vos lo publicaste? Sí, bueno, sí lo publiqué yo, pero hay otros, hay dos más, pero son distinto al tamaño. A ver, ¿cuánto lo publicaste? Vos. No, yo no lo publiqué. Sí, vos lo publicaste, dijiste. O sea, yo no lo publicó mi marido, pero yo no. ¿Y tu marido cuánto lo publicó? No sé, no me dijo por telefonarlo. Ah, pero esperá. Ey, no me pueden mostrar internet todavía. Uy. Esperá. Ah, pero ¿lo publicó lo mismo que me lo estás diciendo vos? No me lo pueden decir todavía. No, más, más. ¿Más? Sí. ¿Lo publicó más? Upa. Sí, porque vi a uno, es más, vi a otro a más precio. ¿700 pesos? No. ¿700 pesos? No. ¿800 pesos? 2.800. O sea, vos me decís que lo publicó a más. Sí. ¿Y viste otro además más precio del que lo publicó él? No, 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 menos. Lo vi a menos. ¿Está menos que lo que me decís vos? No, está menos de lo que lo publicó mi marido. Ey, ¿tu marido se zarpó? ¿Lo publicó mucho tu marido? Porque el otro es un poquito más chiquito. ¿Vos lo viste menos? Sí, es el tamaño un poquito más. ¿Pero menos de lo que me decís vos? Más de lo que yo te digo. ¿Más de lo que vos me decís? Lo vi a 3.500. Yo te lo digo a 3.000. ¿1.000 pesos? ¿1.000 pesos? A 2.700. No, 1.100. Dale, don't worry, be happy. Dale, 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 dale. 1.200, ¿me gusta? Por favor. Me gusta. No, no, me recostó. Es muy pesado. ¿Qué te costó? Pero vos no lo hiciste, vos lo compraste. No, no, traerlo. Ah, está bien. No, bueno, pero es tremendo. Sí, es fatal, ¿eh? Peso. Es fatal. Es buenísimo. Es buenísimo. Es hermoso este faro. Es hermoso. 1.200. 1.200. No. 1.300. No, 2.700. ¿Cómo? 2.700. No, bajá más, Fabiana. No, ya bajé 300. Y sí, pero... 1.300, por favor. 1.400. Mirá qué lindo que es. Este sí me encanta. Mañana, mirá lo que es la escala de esto. O sea, está... Tiene sus detalles acá en la escalera. Sí, sí, sí. Mirá, mirá, mirá la escalera. O sea, mirá lo lindo que está. Vos subís por acá. Subís por acá. Tac, tac. Acá tiene una cosita. Subís por la escalera. Tac, 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 tac. Mirá. Qué lindo está, ¿eh? Todos los detalles. Y acá, cuando subís, tiene la escalerita esta, la última. Imagínate, esto está en escala. Es muy bueno. O sea, el miedo que te da estar acá cuando golpea el agua. Sí. Ah, qué lindo. Qué lindo. Además, en los faros no vive gente, ¿no? No. En los faros nunca vive. Van y se arreglan y todo, pero no... De golpe están, pero nunca vive nadie. Me encanta. Uy, mirá, hay un bicho acá. Mirá, 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 mirá. ¿Lo ves? Acá una cucaracha. ¿La ves? ¿Dónde? Mirá, 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 mirá. Acá, acá, acá. Acá estoy con el dedo. Mirá, mirá, hay una cuca. Hay una cuca, mirá. ¿Se ve? No sé si se llega a ver. Acá hay... Un bicho de la antigüedad. Hay una cuca, hay una cuca, hay una cuca dentro. ¡Uy, hay una cuca! ¡Ay, qué caes! ¡Ah! ¡Ay, la cuca! ¡Ay, quedó ahí la cuca! Vive, vive. ¡Uy, la cuca! ¿Qué hace la cuca ahí? ¡Uy! ¡No! ¡No, con la cuca, no! Vive. Y yo diciendo si vive gente. Ahí te ve. Y pasó la metamorfosis de Frank Kafka. ¡Ah, claro! Tremenda la cuca. Ah, se está haciendo una fiesta y la cuca. Uy, loco, me agarró un julepe de la gran siete. De golpe estaba mirando y le veo la cuca y me hace... Además, me anteñó. ¿Viste cuando te antenea? Sí. Te tiró... No, la que más nervioso me pone son las voladoras. ¿Viste? Te estás comiendo un asado. Sí, es increíble. Ah, no, no. Te estás comiendo un asado, tenés el vacío enfrente y lo único... No podés charlar. Yo lo único que pienso es dónde huela esa. Sí, sí. ¿Entendés? Y te revolotea. Y están todos... Hay gente que no le importa. Y yo siento que se me va a venir a mí. Mirá vos. Me gusta. 1.400 y yo lo afumigo. 1.400. Sí, igual se saca. ¿Se saca esto? Sí, para cambiar el foquito. ¿Se puede sacar ahora? Ay, no, 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 no. Rasta, ¿me ayudás? Rasta, sacale la cuca. No, no, no. No, 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 no. Ay, si es voladora. Mirá, se afueran las azafatas. No, pero esperá, saquémosle a ver si tiene algo más. Por ahí tiene un coballo. Claro, yo digo, esto viene con sorpresa. Ay, la cuca. Además quiere salir, pobre. Sí, sí. No, no, ¿eh? A ver. Esperá, 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 esperá. ¿Sabés qué? Uy, vuela. No, no, se queda. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué está bien ella? Por eso se queda. Sí, está calentita ahí. ¿Sabés qué feliz? ¿Sabés qué? Ay, no, como que me da miedo que me agarre. Esperá. Uy, uy, uy. Mirá que ya rompí lo otro. Uy. Ahí se logra ver. No, no se ve. No, no está. Ahí está la lamparita. ¿Y quién mete para cambiar esa lamparita? 1.400. 1.400. 1.400. Che, se fue la cuca. Vos sabés que va a salir por la puertita de acá abajo, ¿eh? Ah, está. Sí, está. Uy, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Este también sale. ¿Qué? ¿Esta sale? Sí. Ah, si saco este. Ahí sale, ¿eh? No, no. Ah, si saco este. Ay, 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 papá. Esperá, esta no hace falta, ¿eh? Por acá no sale. Por acá no sale. Sale por abajo. La dejamos salir. Uy, estoy transpirando como si... No, pero estoy desactivando la bomba de coso, ¿no? No, pero... 1.400. 1.400. Con la cuca. Yo después la domestico yo. No, no sé si se habrá metido, pero no. 1.400. 2.600. Uy, gira. Sabés que de acá sí sale, ¿eh? Y dale. No te conviene apagarlo. ¿Cómo me dice? No te conviene apagarlo, digo. ¿Vos decís por si me quedo electrocutado? No, no sé. Sí, posta. Esperá, espera. Si no me apago. A ver. No, está bien, déjala. Ah. No, esperá. La dejamos ahí. Yo no la quiero sacar. 1.400. A la una. Uy, hay más bichos. ¿Sabés qué? No, es un festival, ¿eh? Hay fiestas. Veo algunos chiquitos. Ahora, ahora no la vi más. La antigüedad. 1.400. ¿Es la antigüedad? Sí, por eso. Está bien, la dejo así. La dejo así, no la molesto. Si está bien, además, si no hubiera querido, si quisiera salir, se hubiera ido por arriba. Sale, claro. Tengo miedo que salga por la puertita de abajo. ¿Te imaginas que sale por esta y dice, che, no molesten? O sea, claro. Sale y dice, termínenla. O sea. Saluda a la cámara. Vos vendeme, pero no me jodas. Claro. Bueno, ahí está. 1.400. A la una. A las dos. 1.400. 1.450. Bucalo que iba en internet, vas a decir que está más caro. 1.500. 1.500. 2.700. ¿Vos cuánto publicaste? 4.000 y algo. ¿Vos publicaste eso? No, yo no, mi marido. ¿Tu marido? Sí, me dijo, pero me olvidé. 4.000 y algo. Y vos la viste más cara de lo que... O sea, vos me estás dando el mejor precio que hay. Sí, porque estoy acá. Bajá. Bajá. 2.700, te dije. 1.500. 1.500. Alcanzar lo que siempre quisiste ahora es mucho más fácil. Obtener tu efectivo al instante con los préstamos de Efectivo Sí. Rápido, fáciles y con mínimos requisitos. Con Efectivo Sí. Hacer realidad tus sueños. Pasá por una sucursal, llámanos al 0800-333-0777 o ingresá en www.efectivosi.com.ar. Efectivo Sí, saber que podés. Efectivo Sí, saber que podés. Con Efectivo Sí, sabés que podés. Y entonces, 1.600. Me doy cuenta que el rasta le tiene más miedo a las cucas que yo, ¿eh? Como que no se acerca mucho. No, no tanto. ¿No te molestan? No me molestan. 1.600. 1.600. Uy, está ahí. Uy, ¿sabés qué? Se tumbó. Se tumbó. De molestarla. 1.600. 1.600. A la 1. A las 2. Y a las 3. Mirá el detalle de los vidrios de colores. ¿Cómo? El detalle de los vidrios de colores. No, me encanta. Lo que pasa es que ya no puedo dejar de mirar. O sea, lo único que me miro es al... Por ahí es un grillo. Che, me doy cuenta por la... ¿Sabés qué es un grillo? ¿Sabés qué es un grillo? Por las patas, ¿eh? Puede ser también, ¿eh? No, los grillos me encantan. Ahora, fíjate qué huevón que es uno. Porque me decís cucarachis y no me gusta. El grillo... Y además al grillo no hay que tocarlo, ¿viste? Y dicen, en realidad nada. Porque es... Pero es un grillo eso. ¿Sabés qué es un grillo? ¿Sabés qué es un grillito? ¡Ay, es un grillito! ¿Sí, es un grillo? Sí, es un grillo. ¡Abrí, abrí! No, 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 no. ¡Abrí! Es un grillo. No, pero es un grillo, ¿eh? Es más, me parece que está haciendo... ¿Es grillo o no? No, no sé. Es grillo. 1.600 a la 1, a las 2 y a las 3. Un poquito más, Guido. 1.600 a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Se lo lleva? Sí. ¿Se lo lleva? Sí, un poquito más. Se lo lleva. 1.600. ¿Se lo lleva? 2.300. 1.600. No, 1.600. 2.300, Guido. Se lo lleva a la 1, a las 2 y a las 3. Búscalo en internet, va a ser. 1.700. Un poquito más. 1.700 a la 1, 1.750 a la 1, a las 2 y a las 3. No. Sí. No, es muy llamativo. O sea, mi casa siempre que lo tengo me dicen. No, la verdad que está divino. Es muy lindo, me lo quieren comprar, pero no. La verdad que es muy lindo. 1.750. 1.800. 1.800. 2.000 le arreglamos, Guido. No, 1.800, ya estamos. 1.800, sí. ¿Se lo lleva? Sí. Se lo lleva. El aplauso grande para ella, ¿se lo lleva? 2.000, Guido, 2.000 y te lo dejo. Ah, no, 1.800. Por si todavía no te enteraste, 1.800. Por si todavía no te enteraste, te cuento que el gobierno de la provincia trabaja en una ley de desarme. La ley de armas cero busca erradicar las armas de las calles y las casas, porque cuando un arma se dispara, no hay vuelta atrás. Sin armas no hay muerte, sin armas hay paz. Pacificación. Ley de armas cero. Buenos Aires, seguridad. Buenos Aires, provincia. 1.800. 1.900. 2.000. A la una, a las dos y a las tres, ¿se lo lleva? A la mitad. ¿Se lo lleva? ¿A la mitad qué? O sea, 900. Sí. ¿A la mitad de lo que dije yo? Sí. ¿900? No, no, a la mitad de lo que vos decís, lo que digo yo. Ah, partir la diferencia. 1.900. 1.900. 1.900, me gusta, además me gusta hasta por el grillito y todo. ¿Sabés que sí? 1.900, sí, 1.900, me gusta. Sí, bien. Por favor, embocá, ¿eh? Muy bien. Por favor, embocá, porque no embocan. Fijate, tres veces tienen que embocar en cada una, cuando practican y después no embocan. En un momento a veces no se practica, a veces se practica, puede ir cambiando, pero ellos practicaron tres veces. O sea, es una tanda que practicó, por favor, embocá. Vamos, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. A ver, dale. Sí, 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 ahí está. Ahí va. Me gusta, esperá, esperá, concéntrate. Si buscás disfrutar de algo realmente único, pensá en Marrock de Felford, un exquisito bocadito de praliné blanco y leche, porque cuando disfrutás de un Marrock, disfrutás la vida de otra manera. Y ahora también Marrock Light, con solo 55 calorías. Marrock, el bocadito, que ya es parte de tu vida, y acordate, si es chocolate, es Felford. Preparada, ¿lista para hacerlo? Preparada. A ver, por favor, ahí me muestra. Fabricio, su mano izquierda preparada. ¿Lista para hacerlo? Por favor, te lo pido. Esperá, te podés pasar un poquito, sí. Es lindo. Este año el frío se vino muy fuerte, por eso tenés que tener a mano Pulmo San pediátrico, con rico sabor a frutillas. Un jarabe para la tos, especialmente formulado para los más chiquitos, que no contiene alcohol y puede ser utilizado desde los dos añitos. Y si la tos y el resfrío vienen acompañados de fiebre y malestar, Pulmo San te recomienda a Thermo Kits, el nuevo analgésico y antifebril para niños que bajan la fiebre y calman el dolor, y tiene muy rico sabor. Los chicos no se resisten a tomarlo, y eso para vos, mamá, es muy importante. Thermo Kits, con la garantía de Pulmo San, es lo que necesitas para no luchar más con tus hijos a la hora de tomar un medicamento, porque lo que buscan lo mejor para sus hijos, eligen Thermo Kits con la garantía Pulmo San. Le agradecemos, le agradecemos a Musi Mundo por los premios que le entregan a los participantes. Deja de dar vueltas, venía Musi Mundo. Preparada, lista para hacerlo y nos abrazamos. Se viene la galera, eh, se viene la galera. Preparada, lista. Vamos. ¡Ya! Sí, 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 sí. ¡No! ¡No!